Hola Angie, ¿cómo andás? Te dejo a vos que lo expliques, que estás ahí. Buen día, Caro José, ¿cómo están? Sí, nos llegó, la verdad, este video, como ustedes decían, al celular del diario y nos hemos quedado impactados cuando hemos visto las imágenes. Los invito primero a que veamos qué es lo que ha sucedido, algo que ha caído en un country de yerbabuena, en la Solanovera, es esto, kilómetro 5. Mirá, quiero que escuchemos el sonido también. Eso te iba a decir, mirá, lo ponemos para escuchar. A ver. Ahí está. Bueno, creo que se escuchó Angie. Se siente un golpe, ¿no? Se siente un golpe. Un golpe seco. Sí, sí, sí. Pero no se siente solo el golpe, se siente también un silbido cuando va cayendo este objeto extraño, porque realmente no sabemos lo que es todavía. Y después se siente el impacto, se ve la sombra que rebota bastante fuerte y sale para el otro lado. Vamos a hablar con Mariano porque es la persona que nos ha pasado este video, nos va a contar qué es lo que ha sucedido. Esto fue el día miércoles. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Contanos qué es lo que pasó con este objeto que cayó aquí frente a tu casa. El objeto volador no identificado. Exactamente. Bueno, a las 8 y 45 más o menos de la mañana del miércoles una persona que estaba trabajando en mi casa me mandó un mensaje diciéndome que había oído una explosión muy fuerte, había sentido un zumbido antes frente a mi casa y se había asustado pensando que era alguien, no sé, tirando con algo peligroso, un tiro o algo similar. Entonces me pongo a ver las cámaras, yo tengo una en la galería justamente apuntando a esta zona y hasta que logro encontrarlo veo que había sido un polvaderal después de un golpe muy fuerte en la tierra. Así que me vine de una bolada, estaba en el centro y me fijé que había quedado un cavado en esa zona pero no encontré nada alrededor. Así que bueno, estuvimos buscando durante todo el día, mucha gente de seguridad del country también se acercó a ver qué había pasado, los vecinos estaban preocupados pensando que puede haber sido alguien que tiré algo pero realmente en el video se puede ver que no fue algo que pueda ser lanzado por una persona con sus manos, por supuesto. Cualquier tipo de arma de fuego no hace ese sonido ni ese impacto ni tira algo de ese tamaño y bueno, nos queda la duda de si puede haber sido algo que venga desde la naturaleza o no sé si habrá explotado una máquina cerca o algo que haya caído de un avión a 10.000 metros de altura, a 10.000 pies, perdón, pero no lo podemos saber a ciencia cierta porque no tenemos el... Una cámara que haya registrado más arriba. Claro, exactamente. Y tampoco tenemos lo que cayó, digamos, que estoy dudando de que puede haber caído en un techo porque rebotó bastante fuerte y en dirección a una casa. Así que bueno. Bien, ahí justamente estamos viendo la huella que ha dejado. La verdad que son impresionantes las imágenes que vemos. Los demás vecinos, ¿qué decían? ¿A qué conclusión llegaron ellos? Han habido diversas conclusiones. Porque debe haber algunos más escépticos, algunos que deben pensar, como vos decías, algo que sea de la tierra. Exactamente, y más como, a ver, con los hechos de inseguridad que hay en Tucumán en este momento y que han habido en su momento acá también en este country, los primeros que querían pensar era que alguien estaba tratando de bombardearnos desde afuera. Pero bueno, como dije antes, no es algo que puede haber sido, no sé, disparado por una persona, por el tamaño, por la forma, por el... nada, y la dirección a dónde he ido, al lado de un arbolito, un liquidámbar que hay acá, que por el invierno está pelado, pero no, si hubieran intentado... Salgo por centímetros. Por centímetros. Y también lo increíble es que hace minutos antes estaban jugando unas chiquitas acá, habían pasado en un cochecito unas mellizas, después un guardia había pasado creo que tres minutos antes, lo tengo en la cámara grabada, así que ese golpe con ese impacto de la velocidad que ha ido, podría haber pasado algunas desgracias. Sí, son pequeños. Totalmente. Así que bueno, estamos... yo la verdad prefiero que sea algo de la naturaleza, un meteorito, algo similar, aparte en la Gaceta había visto que ha habido una lluvia de meteoritos en estos días, así que sería bastante entretenido si fuera eso. Lo dice la Gaceta. Lo dice la Gaceta. Mariano, estoy viendo alrededor del barrio también, ¿no hay muchas construcciones cerca por la orientación desde donde viene este objeto o meteorito? ¿Por qué no? Capaz le podemos ir poniendo algún nombre. No, seguramente ya vamos a confirmar eso, pero no hay muchas construcciones a la vuelta como para... No sé, por la orientación no me imagino que pueda ser una persona tampoco que haya tirado algo parada del otro lado de la tapia, porque no viene como colgado. No, no, pero además lo más increíble, además de la velocidad, que bueno, esa velocidad sí la pueden lograr muchas cosas, es el sonido que produce. Mucha gente que había visto cuando mandé el video al grupo de los vecinos, había visto sin sonido el video, bueno, puede parecer cualquier cosa simple de arrojar, pero cuando escuchás el sonido es como si hubiera pasado un avión cerca. O sea, es un zumbido bastante fuerte. Y la persona que estaba trabajando en mi casa me comenta que ha sentido una vibración también, y pensando que puede ser un temblor que estaba por pasar, se guareció adentro de la casa y se agarró de las paredes porque estaba en el balcón, entonces tenía miedo de caerse. Entonces teniendo en cuenta todo esto, no me parece que pueda ser algo simple que tire a alguien, y desde las casas tampoco, porque están a por lo menos 150, 200 metros desde el cerco lindero, así que no conozco a nadie que tenga tantos problemas con un liquidámbaro como para tirarle algo tan fuerte, ¿no? Por ahora. Sí, tal cual. Estoy viendo el terreno este vacío que tenemos aquí, y me imagino que ya lo habrás recorrido todo, a ver si había algún rastro, si quedaba algo. Me decís que vos creés que puede estar en un techo, hay que subir a los techos, entonces. Subir a los techos, sí, totalmente. A ver, estuve en el terreno, en todo el cuadrangular, y la verdad que no encontré nada. Vinieron muchas personas también, de la seguridad, para ver si encontramos algo que pueda ser peligroso para el country, y bueno, tienen que tomar medidas, pero lo creo bastante difícil. Y por cómo lo recorrimos con tanto detenimiento, y el impacto que se ve en el video que vuela hacia una dirección en donde hay una casa, y a los 5 segundos del impacto suena un golpecito como si fuera una chapa, para mí está en un techo. A ver, no puedo decirlo con toda la precisión del mundo, porque es bastante, el sonido ese que produce es distante, y no puedo identificar qué es. Pero si hubiera sido una pared, tendría que estar marcado un golpe en la pared, por lo menos cemento roto, o algo que haya quedado de marca, ¿no? Así que, bueno, se me ocurre que puede ser un techo. Ya descubriremos más. Bien. ¿Hay alguien en los alrededores, a la vuelta, que haya identificado algo similar? ¿O que se haya enterado de esto que sucedió, pero que haya escuchado? Hay otros vecinos con cámaras también, de nuevo, por los hechos de inseguridad que han habido en este country. Entonces, se han puesto automáticamente a verificar si había algo en sus cámaras distinta a la mía, y la verdad es que no. Todos tienen el mismo impacto, que viene de la misma dirección. Nadie ha podido ver exactamente hacia dónde voló, porque sale despedido después del golpe en la tierra. Así que, no tenemos mucha más información. Qué misterio. Y es lo que está bueno, que sea una incógnita todavía. Qué misterio. Muchísimas gracias, Mariano, por contarnos esto. Obviamente que vamos a seguir investigando. Y, bueno, necesito que revisen, por favor, a ver si encontramos el objeto. Obvio, por supuesto. Gracias a ustedes por acercarse, y estaría bueno que si alguien tiene conocimientos en la materia, puede acercarse y, bueno, verificar, no sé si habrá maneras de verificar en el lugar donde sucedió el golpe, si quedó el resto de algo, si ese día hubo algún tipo de avistamiento desde otro lado, de algo que esté cayendo desde el cielo, ¿no? Seguramente que sí. Gracias. Bueno, ahí lo escuchamos a Mariano, que nos ha mandado estas imágenes, este video, en el que algún objeto desconocido rebota aquí en un terreno que queda frente a su casa. Ahí nos contaba. La mujer que trabaja con él, le había dado miedo a este ruido que había sentido, se había preocupado por lo que había visto, y ahí le avisó a Mariano, Mariano revisó las cámaras de seguridad y se encontró con esto que había sucedido. La verdad que es creer o reventar, puede ser un objeto. Este objeto, algunos piensan en un meteorito, esto fue el miércoles a la mañana, y es tal cual nos dice Mariano, ¿no? Este objeto que rebota, se ve la sombra que sale disparado para el otro lado. Él cree que podría estar en un techo. Así que, bueno, seguramente vamos a continuar con más investigaciones sobre esto. Dale. Estaría bueno, sí, claro. Esto es el paso inicial, exacto, el paso inicial para mostrarlo, y también Mariano hacía este pedido, ¿no? Si hay alguien que tenga conocimiento de la materia, que seguramente nosotros vamos a buscar también. Ya está producción buscando, ¿eh? Pedía si hay alguien que se pueda acercar. ¿Miercoles? Sí, sí, yo también estaba buscando desde temprano. Sí. Así es. Miércoles a la mañana. Estaba buscando desde temprano, pero bueno, todavía no pudimos dar con esta persona que es especialista. Así que seguramente vamos a tener novedades en cualquier momento sobre esto. Excelente, Angie. Bueno, gracias. Buenísima la información.